Vamos ahora también con un jugador de León importante, muy importante. En La Paz corrió, bueno, como si trajera tanques de oxígeno atrás, el Chapo Montes. Hola, ¿qué tal compañeros? Nos encontramos aquí a la llegada de los esmábales de León. Tenemos aquí a vos de entrevistar a Luis Montes. Luis, bueno, pues ¿cómo va a llegar para encarar este partido de la fecha 8 ante el equipo de Santos de Torre? Muy bien, la verdad que el equipo está bien. Lo que se practicó ayer nos salió perfectamente. Entonces hay que poner al practicador. De pronto, bueno, ¿cómo llegan con esta situación del viaje? También el Santos lleva una circunstancia muy similar. De pronto, ¿quién podría ser el más favorecido de esto, Luis? Ahora, nosotros llegamos con el mismo cansancio, el mismo viaje. Entonces va a ser un partido intenso. Los dos equipos, si ganamos prácticamente, nos ponemos ahí en los primeros lugares. Y es lo que nosotros queremos. Hay una gran relevancia sobre todo de esos tres puntos, ¿no? Pero, antes, por lo que comentas, el tema de seguir luchando por un lugar de la liguilla. Sí, sabemos que si ganamos los tres puntos prácticamente estamos otra vez en la pelea. Va a ser un partido importantísimo para nosotros y esperemos sacarlos esta noche aquí. Un poquito cambiando el tema. Cuatro fieras de nueva cuenta a Selección Nacional. Un poco ya previo a lo que sería una lista ya prácticamente definitiva por parte de Pío Ferreira para ir a Brasil 2014. A ver, todavía falta mucho. No tenemos que seguir jugando de la misma manera aquí en el club para seguir siendo considerados. Parece que hay que enfocarnos en el partido de esta noche y ya mañana cambia de chip para ir con Selección. ¿Esto ha dado una motivación extra, Luis? Sí, claro. Siempre que es considerado para ser una selección, siempre se motiva uno y, sobre todo, quiere hacer las cosas de la mejor manera y mantener ese nivel para poder estar en la lista final. Muchas gracias, Luis. Todo el éxito esta noche. Muchas gracias a ustedes. Gracias por las palabras de Luis Montes, jugador de los 6 de la selección. Gracias, Paco. Muy amable.